Profesor, se vienen los Juegos Escolares, ¿no? Sí, es una actividad que el Minedu cada año lo organiza y este año estamos nuevamente participando en los Juegos Nacionales Deportivos Escolares ya de recién 2018. ¿Cuáles son las expectativas, la mina? Te cuento que la Gran Unidad Coral San Carlos este año tiene grandes expectativas, puesto que es una institución que ahora, de repente, desde el 2018 ya tenemos la infraestructura al 100% a disponibilidad de los jóvenes. Y de repente la expectativa es grande de nosotros. Sé que estamos empezando este año oficialmente recién con las actividades deportivas ya de competencia, con esta infraestructura que a corto plazo, a mediano y largo plazo va a ser muy satisfactorio para la comunidad puneña, puesto que ya de acá deben salir grandes deportistas también. Sí, pues en eso se caracterizó la Unidad y como que se deja extrañar, solamente en el fútbol están ahora algunos mostrándose, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos ya una piscina, tenemos coliseo, tenemos pista atlética sintética, está viéndolo. Pero esto es progresivo. Recién este año, 2018, hacemos uso casi al 100% de la infraestructura. Ajá. ¿Cuántos profesores están laburando, preparando, profesora? Tenemos en el área nueve profesores de Educación Física. Ajá. Por horas algunos, entonces, venimos de esto. También este año como novedad, la Escuela Deportiva de Fútbol y Básquet, ya con profesores exclusivamente para desarrollar esta disciplina. Y lo están haciendo de la mejor manera, puesto que son de repente abocados solamente a esa actividad. No son profesores de horas, sino son profesores técnicos deportivos para estas disciplinas. Es nueve, parece bastante, pero la cantidad de alumnos también es demasiada, ¿no? Eh, tenemos 1.800 alumnos, que es una buena cantidad, pero por algún lado empieza. Por algún lado se empieza, puesto que casi los centros educativos no contamos con técnicos deportivos. Ajá. Los profesores de Educación Física hacemos doble esfuerzo. Ser profesor primero, que es nuestro trabajo, y abocarnos también a una disciplina que lo hacemos en los Juegos Escolares, que también lo apoyamos. Ajá. ¿Se está ya buscando los talentos, los que van a participar en los Juegos? ¿Los Juegos Internos vienen primero? Cuéntanos un poco de eso. Sí, sí. Los Juegos Escolares tienen unas cuatro etapas. Estamos en la etapa interna todavía. Primero viene la etapa a nivel mujer, la etapa a nivel regional, macro-regional, y la etapa nacional, y la última, la afroamericana. Entonces, nosotros venimos trabajando años, conocemos nuestro material humano, a un 50% cada año cambia, ¿no? Ya tenemos, por ejemplo, los deportistas que el año pasado han participado en la etapa nacional. Son de sub-14, son de sub-15, de año vamos a volver. Es un trabajo programado, puesto que el deporte es, como diría, una secuencia, un trabajo a largo plazo. En cinco años que la ONU está acá, ya lo tenemos visualizado, esos talentos. Pero también hay jóvenes que vienen de primer año, secundaria. Con ellos también hay mucho que trabajar, hay mucho que descubrir todavía. Y los Juegos Escolares nos da esta oportunidad, para ver todo ese material humano con que vamos a contar los Juegos Escolares, y también para futuro, de repente, a los representativos que van a ser de la región de Puno. Hay que, los demás profesores, los de las demás materias, ¿les están dando el respaldo, profesor? Sí, es que la Gran Unión Escola tiene un trabajo muy diferente ahora. O sea, educación física no se hace en el horario habitual de un alumno que viene a asistir en la mañana. Ah, ya, perfecto. Educación física lo hace en contraturno, viene en la tarde, a horas adicionales. Educación física. Y nosotros también aprovechamos ese contraturno para trabajar también de otra manera, diferente, con los chicos abocados al deporte, que no perjudique su labor académica. Entonces, casi no tenemos ese problema. ¿En qué disciplinas han conseguido mayores satisfacciones, profesor, la temporada anterior? El atletismo nos ha llevado a Sudamericanos, en el 2017, a ser campeones nacionales, campeones sudamericanos en marcha, por ejemplo, en la Luna. Nos ha llevado a los Juegos Deportivos a la etapa nacional en el fútbol sub-14. Nos han llevado a la macro con casi 60 alumnos. O sea, estamos en toda la disciplina, hemos estado en karate, hemos estado en el fútbol, hemos estado en atletismo. En la etapa macro-regional. Entonces, este año es mucha la expectativa, puesto que tenemos mayor infraestructura y mayores condiciones para desarrollar esto. ¿Los docentes se han especializado en algunas disciplinas, profesor? Sí, casi en este tiempo de la competencia, la mayor parte de nuestros docentes tienen una especialización. Todos creo que tienen una especialización. Aparte de ser profesor de Educación Física, que es lo primero que estamos en nuestra labor. Entonces, sí, sí, estamos muy bien en esa parte. Hay que seguir trabajando y mejorando porque las provincias han mostrado crecimiento también, ¿no? Sí, es que allá viene el apoyo directamente de las municipalidades, que hacen escuelas deportivas en verano, financian técnicos deportivos que trabajan netamente con... Son pequeñas su realidad, pero son abocados. En cambio, en Puno, eso no existe. El IPD trabaja allá dentro de sus técnicos, dentro de sus cuatro paredes. El municipio tiene un programa de meta 29, pero que no se siente, que no se ve a nivel de lo que es deporte o de formación, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que se ve. Entonces, sería bueno unir fuerzas, decir a las instituciones que tienen técnicos que vengan a laborar. Yo siempre le dije a profesor René Checaya, sería bueno con esta pista atlética y tener con casi 4 mil alumnos, inicial, primaria y secundaria, contar con un técnico de atletismo que sí de acá tenemos. Tenemos bastante material humano y disponibilidad con infraestructura. Claro. Lo que nos falta es técnicos, porque es otra la labor que hace el profesor de educación física con sus alumnos. Es educación física, educación muy diferente a lo que es un técnico deportivo que se aboca a una disciplina. Claro, un trabajo especializado, ¿no? Profesor, ¿cuándo empiezan en sí las competencias aquí? Nuestra actividad deportiva de los Juegos Escolares tiene dos planos en la gran unidad ahora. No vamos a hacer ese campeonato de tres días donde los chicos se compran su uniforme, hacen actividad en tres días. Eso lo estamos dividiendo en dos planos. Ahora empezamos la liga escolar interna. O sea, va a ser un campeonato a nivel de los primeros años, de los segundos años, teniendo cantidad de tres equipos, por ejemplo, en primera o secundaria. Vamos a utilizar la infraestructura que tenemos, los profesores técnicos que tenemos. Y va a ser en dos planos. Todo el año vamos a tener competencia a nivel interclases. Y otra va a ser en los Juegos Escolares, que es una normativa que vamos a tener los tres días. Por ejemplo, que es un espacio pequeño, pero que hay que cumplirlo con lo que dice el Mineto. Entonces, el 18, 19 y 20 de abril estamos empezando acá en la gran unidad, la primera fase de los Juegos Escolares en su etapa interna. ¿Qué mensaje para los padres? Porque los padres son los que deben incentivar mucho, los cohiben, inclusive no les permiten practicar el deporte, ¿no? Es un tema que nosotros vayamos, como te digo, a ver, nosotros sensibilizamos a los papás. Decir que la actividad física es buena para la salud, de principio. En principio, ¿no? Entonces, los papás tienen la preocupación de que el hijo esté permanentemente saliendo de casa. Pero si viene a ser actividad deportiva, pues saludable, es muy bueno. Entonces, decirles a los papás de que la gran unidad de Juegos Escolares tiene actividades deportivas en contraturno, que no perjudiquen la labor académica, y que ellos deben entender de que esta es la mejor manera de formar talento, de formar valores, de crear hábitos saludables. Y a ellos decirles que nos apoyen, que nos entiendan. Solamente es el diálogo con nuestros hijos para decirles qué horario tienes, a qué horas regresas, qué estás haciendo. Nada más. Y eso nos va a llevar, como le digo, a una actividad académica de lo mejor. Eso yo pensamos que nosotros, ese es el objetivo de la actividad que tiene ahora la Unidad de San Carlos en todas las escuelas deportivas y el curso de educación física. Al margen de que la obesidad ha crecido terriblemente, profesor, ¿no? Sí, la Organización Mundial de la Salud habla de que hay un crecimiento bastante abultado, diríamos exagerado, de la enfermedad. Y es una enfermedad, ¿no? Es una enfermedad. Tener unos 3, 4 kilos de sobrepeso ya es enfermedad, ya es preocupación. Y el papá se puede dar cuenta cómo de repente los jóvenes no tienen mejor vida o de repente una vida sedentaria. Entonces, es momento de pensar. Hay actividad, hay que hacerlo. ¿Por qué solamente esperamos verano deportivo, actividad que tres mesesitos, qué va a hacer el muchacho? Y la Unidad de San Carlos, este año lo estamos haciendo de otra manera. Actividad deportiva en contraturno. O sea, es que el joven por lo menos venga tres tardes a la Gran Unidad a hacer actividad deportiva que no le perjudica absolutamente para nada en la parte académica. Gracias.